Hola, ¿cómo están? Soy el docente Edwin Diego Paucar. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema importante, como ejemplo, un ejercicio que corresponde a la unidad 1. Vamos, ahí está. Dice el ejercicio 1, efectúa. Siempre en la asignatura, en la unidad 1, nos dice como contenido general operaciones con enteros. Entonces, una de ellas es este tipo. Empezamos, estimados amigos, la expresión A, y ahí viene una llave, luego viene un corchete, luego viene paréntesis, tenemos que efectuar. Ahora, depende del estudiante, puede ser, al efectuar puede empezar de afuera hacia adentro, pero algunos en especial empiezan a efectuar de adentro hacia afuera. Entonces, de manera estratégica, vamos a empezar de afuera hacia adentro. A ver, empezamos A. Mire, estimados amigos, por ahí vamos a empezar. Por aquí, no vayan a estar pensando, y eso siempre es importante, de efectuar 6 menos 6. Más bien, hay que entender de que siempre en estos casos hay que empezar, dice, ¿no?, de las operaciones en su forma de jerarquía. De, en este caso, primero efectuar las divisiones y las multiplicaciones, y luego, finalmente, las adiciones y las sustracciones. Por eso es que ese 6 con menos 6 no se efectúa. Más bien, vamos a empezar por ahí 6 entre 3, y eso sería 2. Mire, primero hemos dicho divisiones, ahí está. Menos, pero hay que efectuar en esa parte, tenemos una llavecita, en este caso es corchete. Mire, ahora hay que efectuar, mire, dice 9 por 8, y 9 por 8, ustedes saben, es 72, ¿ya? Y dije, siempre en estos casos hay que resaltar, se efectúa de izquierda a derecha. Entonces, sería 72 por ahí, vamos a ver, 72, pero entre, eso vamos a continuar, mire, entre por ahí, ahí está, entre 12, ¿ve? Y todavía queda multiplicado con 3, ajá. Y luego tienes menos a continuación, y nuevamente viene un corchete. Y ahí hay que efectuar tranquilamente, ahí menos, mire, viene un paréntesis. Hay que nuevamente copiar el menos 7, pero al costadito, mire, al costadito, tenemos de la forma siguiente, hay un más, pero sería bueno efectuar de la manera siguiente, menos 1 por 11, y eso sería, tranquilamente, por aquí si quieres pones menos 11, de esta forma, ¿ve? Ahí está. Entonces, la llave, en este caso es paréntesis, hay que cerrar. Y viene un corchete en esa parte, todavía vamos a indicar otro corchete, ¿ve? Pero ahí, a continuación, tenemos otro ejercicio simple. Y hemos dicho siempre de izquierda a derecha, 44 entre 22, ¿cuánto sería? Sabemos muy bien, ahí sería 2, ya, 2 sabemos muy bien, 2. Pero ahí vamos a poner todavía entre 2. Ahí está, menos 11, ahí está, menos 11, pero también podemos dividir. Pero esto en el siguiente paso hay que efectuar. Entonces, dices tú, menos 11 entre 1, ya sería menos 11, inclusive, menos 8. No vayan a estar haciendo 1 menos 8, ¿no? 1 menos 8 sería menos 7, y menos 11 entre menos 7 no te resulta un entero. Entonces, por eso la regla es importante, estimados amigos. Todo siempre de izquierda a derecha cuando participa multiplicaciones, divisiones. Entonces, por aquí tenemos, si alguien dice, profesor, pero aquí vamos a cambiar el colorcito, por ejemplo, vamos a resaltar de la manera siguiente. Esta parte usted dirá que es menos 11, ¿ve? Tranquilo por ahí, menos 11, ¿ve? Ahora, signos iguales tienes con el menos 7 y el menos 11. Signos iguales siempre se suman y se pone el mismo signo. Entonces, sería menos 18, ahí, ¿ve? Menos 18. Pero hay que cambiar también, a ver, por ahí vamos a ver el detalle siguiente. Pero dice menos por menos, aquí vamos a tener exactamente, observa, vamos a tener más 18. Ahí está, vamos a poner entonces más 18 en esa parte. Pero, nuevamente hay que multiplicar ahí, ¿ve? Entonces, dices, menos por más es menos 18. Ahí tendrías menos 18, estimados amigos, ¿ve? Pero, también hay que resaltar de la manera siguiente. Ahí tenemos 72 entre 12, ¿cuánto sería? Vamos a ver por ahí, a ver, por favor. Dice, en este caso, 72 entre 12 sería 6. 3, ve 6, pero hay que multiplicar ese 6 con 3. Estamos avanzando de izquierda a derecha. Entonces, vamos a tener a continuación, estimados amigos, 18 ahí. Pero si tú te das cuenta, estimado amigo, tienes, a ver, vamos a ver, por ahí, a ver, por ahí. 18, esto es positivo, por favor. Ahora tienes, a continuación, observa, más 18, hasta aquí, por favor, hasta aquí, ve. Más 18 menos 18 sería 0, estimado amigo. Ah, ya. Entonces, esa expresión, toda esa parte es 0. Ahora, tú tienes que entender, estimado amigo, que ese 0, de hecho, está multiplicando, mejor dicho, el número que te resulta ahí, tiene que multiplicar a la otra expresión que tengo por aquí. Ahora, si usted quiere, puede efectuar, pero por estrategia, por culpa de que tenemos 0 ahí, ya podemos, en este caso, observe, ya podemos multiplicar toda esta parte de la manera siguiente. Todo está, ve. Aquí, de hecho, sale un numerito, no sé cuánto, seguramente, por el momento, pero por culpa de este 0, toda esa parte te va a resultar 0, ve. Ahí está, ve. Entonces, nuestro resultado sería así, igual, tenemos por ahí 6, mire, por ahí, y luego menos 2, tenemos por ahí, pero joven, ahí quedaría 0, claro, menos 0, si quieres, porque toda esa parte nos está resultando 0. Entonces, ponemos todavía la llave que nos queda por ahí y efectuamos. Ustedes saben muy bien de que 6 menos 2 es 4, 4 menos 0, por ahí tendríamos 4, pero ustedes también tienen que entender, esto es positivo, se entiende, y ustedes dirán, más por más, si quieres, pones más, así, ¿no? Ahí, pero eso es lo mismo que escribir simplemente el más 4 de esta manera. Estimados amigos, tenemos el resultado 4 al efectuar estos tipos de ejercicios. Saben muy bien, en las operaciones es importante estos tipos, ¿no?, de efectuar de izquierda a derecha cuando aparecen las operaciones, divisiones, multiplicaciones, adiciones y sustracciones. Así como hemos desarrollado, va a ser importante y siempre puede aparecer 0 por ahí, y ustedes saben cómo efectuar finalmente. Amigos, hasta el próximo video respecto, en este caso, a los temas de la unidad 1. Ya, ahí está mi nombre, Edwin Diego Paukar, mi correo institucional, cualquier consulta que ustedes pueden tener. Gracias. Gracias.